Además, fíjese que esta vez pequeños con autismo, con síndrome Down, con parálisis cerebral, están realizando una escenificación de la Batalla de Puebla y un desfile. Esto sucedió en la Escuela Juan Francisco Lucas de Educación Especial. Profesores y padres de familia disfrutaron este emotivo espectáculo, donde los participantes recordaron un poco de la historia de nuestro estado. Mi hija vino de China, Poblana. ¿Qué tal? ¿Cómo la vio? No, fantástica, feliz y se desenvuelve, que es lo principal. ¡Chica de mayo! ¡Viva Peba!